al padre bailando con su hija y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás te me marcharas ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más y tal vez no sepas que yo me levanto por ti que a veces si te falta algo no puedo no olvidar que me asusta como el mundo vive el día de hoy como si de arriba me dieron demasiado como si jamás te me marcharas ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más ojalá pudiese pedirte que ya Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás, que me matarás, porque la pudiera morir, por favor no crezcas más, por favor no crezcas más. A nadie que amanece, yo quiero verte, con tu sonrisa de mí, mía y tu mirada transparente, a que Dios me ha concedido, héroe y murió a ti, a que cante. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero parte de adorarte, yo quiero verte, con tu sonrisa de mí, mía y tu mirada transparente. Un buen aplauso para el baile de Baila Disculina.